Música Mirad, ya se van al cole, hace un frío hoy Yo mirad, ya tengo todo limpio, voy a limpiar la vitro, que le he echado aquí el producto Y ahora la raspo un poquito y con una valleta húmeda se quita súper súper bien Así que eso es lo que andaba yo haciendo Y nada, voy a dar de desayunar a la Sammy, voy a recoger un poco por aquí Voy a ventilar, que arriba ya tengo ventilando Y nada, poco más chicas, voy a darme también las cremas ahora Bueno, voy a dar primero de desayunar a la Sammy Y hoy ahora le voy a preguntar a Abraham que si puede comer las salchichas estas de vino, como yo digo Sí, porque eso sí lo hago yo, en la freidora de aire no pasa nada Las salchichas de toda la vida esas no pasa nada Así que, y si no, pues hago otra cosa Como se tiene que ir de tarde, pues nada Tengo que dejar la comida hecha Dejar todo limpio y recogido Y nada, esta tarde ya empieza la gimnasia rítmica o esta la rutina Y poco más chicas Así que nada, voy a terminar de recoger todo esto Voy a limpiar los pasos Todavía la tose me queda crónica Y nada, voy a subir otro vídeo Que anoche estuve editando Porque ya por fin el de las compras ya lo tengo bien Así que eso Voy a hacer cositas Y luego os cuento Hola chicas, acabamos de llegar del cole Y mirad, le estoy calentando a la Aini Las lentejas que va a comer ya Yo ahora también Y nada Me lié ya a limpiar Atender lavadoras y demás Y ya no he vuelto a grabar Y nada, esta tarde ya empezamos la gimnasia Así que también dejé ya el bolso preparado Que lo había lavado El cojín también lo había lavado y demás Y ya está todo limpito Y nada, poco más Y el abran el pobre Pues ya se ha ido a trabajar Que encima hoy le esperaría Bastante jorobado Porque Tiene que Cuando venga de trabajar Que Encima viene de trabajar Sobre las once menos algo Luego se tiene que ir A pinchar por la noche Y el fin de semana va de noche Así que nada El pobre Vaya paniza Y nada Vamos a comer Así que Nada Luego Os enseño A ver que Vamos haciendo Hola chicas Nada Ya son las ocho y veinte Y nada Voy a bañar primero a Inara Y luego me voy a pegar una ducha yo Como mañana ya no hay cole Pues no llevamos prisa Así que Vamos a duchar antes de cenar Porque a Inara La voy a hacer una sopita hoy Que quiere Voy a sacar también el cocido Para mañana Que mañana Toca ir al mercado Y estoy aquí en la estufa Porque estoy heladita Que frío Madre mía Bueno Esta tarde Antes de ir a la gimnasia rítmica Está con mis amigas tomando algo Que nos hemos quedado allí a charlar Que no nos vemos ya en la semana Así que nos hemos quedado A charlar Y nada Voy a guardar ya El El bolso Y a ver si Preparo el baño Madre mía Es que frío Voy a bajar las persiones Y espero que esta ropa ya Casi casi la tengo también A ver Si ha cargado las estufas Y las ha encendido el pobre Antes de irse Nada Voy a bajar las persianas Que por cierto He dado Y lo de la Ventana Y aquí sí que se ha quitado muy bien La humedad Porque se me hace Humedad en todo esto Y he leído que Con agua y lejía se quita Así que se quita Aquí Que hay menos Sí Pero por ejemplo En la habitación Donde dormía Antes hay nada Ya se quita Pero Queda marca Así que Nada Ya os digo Voy a preparar Pijamas Luego me pego yo Una ducha También Y hoy Me voy a hacer Yo creo que picoteo En plan Cositas random Como digo yo De picoteo Y ya está Porque No tengo mucho hombre La verdad Así que nada Voy a preparar El baño Y Y nada Aquí tengo Las chaquetas Que esta Esta Húmeda aún Y esta de la Ini Ya está Casi seca Porque Claro Esta mañana Con la niebla Que hay Es imposible Que se seque Así que esta ya Esta casi seca Pero la mía no Este común Con más plumas Pues tarda Tarda más En secarse Así que nada Voy a ver Si se termina De secar Porque este Lo utilizo mucho Yo a diario Porque Abriga mucho Y Y me gusta La verdad Pero bueno No se ha secado Todavía Así que eso Bueno Vamos a pegarnos Una duchita Y Luego os enseño La cena de hoy Y mirad Ya estamos cenando Está rica Ini Cuidado que quema Tiene por ahí A Inara Su actimel Yo de postre Hoy toca De frutos silvestres No me matan Los yogures Pero bueno Hay que comerlos Y mirad Me he hecho picoteo Me he hecho De humur de pimiento Pate ibérico De cereza Y patatas alioli Un poquito De picoteo Así que nada Vamos a cenar Y luego A Inara Quiere ver La peli esa De sola en casa Esta De aquí Que pone Que empieza A las 9 y 20 Así que no Tardará en empezar Porque ya es Unicuarto ¿A que sí? Cuando termine Eso ya empieza ¿Esa quieres ver? Bueno Y bueno Chicas Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Si es así No se te olvide Suscribirte Y por supuesto Dejarme tu comentario Por aquí abajo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!